Al ritmo de la salsa comienza la clase de Zumba del Profe Juan en la piscina olímpica, que motiva a todos sus estudiantes a empezar el día con ejercicio. Estas clases son maravillosas, yo creo que para todas las dueñas de casa, estudiantes, trabajadoras, y además que son gratuitas acá en la piscina olímpica, el profesor es excelente, y la verdad que te ayuda para mantenerte bien, para la salud principalmente, además que comienzas el día llena de energía y eso es espectacular, para todas en realidad. Para participar en los distintos talleres gratuitos solo tienes que acercarte a las dependencias municipales para su inscripción y motivarse a realizar ejercicio físico.